También la grabación que vamos a tener con Florencia. Ahora sí, Flor, bueno, contanos un poco de todo este mes de junio, que vas a tener algunas actividades, bueno, como el Mundial, ¿no?, entre ellas, pero también haciendo una previa al Mundial, hay actividades que se van a realizar esta semana. Sí, sí, en realidad mañana viernes es la apertura del Mundial. Eso va a suceder al mediodía, a siesta, es el primer partido, Francia juega contra Corea, y la idea nuestra era hacer una actividad donde podamos compartir con quienes les interese cómo llegamos, cómo llega la Argentina a ese Mundial, a participar después de tantos años nuevamente en esa competencia que es la más importante de fútbol femenino en el mundo, y, bueno, y cómo este proceso de llegada allí tiene que ver con todo el movimiento feminista y con todo un contexto de luchas por reivindicaciones también en este ámbito específico que es el fútbol. ¿Hay noticias o hubo noticias este año y durante este año de contratos que firmaron por primera vez aquí en Argentina del fútbol profesional, ¿no?, en el caso de las mujeres. Claro, después de, bueno, de una serie de reclamos que venían desde las distintas ligas locales y también desde las mismas jugadoras de la selección que hoy van a protagonizar este Mundial, en la Copa América hicieron su foto con su mano en la oreja, que fue muy viralizada. Se empezaron a mover algunas cuestiones, me parece, en relación a revisar cuáles están siendo las desigualdades y qué es lo que hay que resolver en términos de construcción de equidad en el deporte y en el fútbol particularmente, que tiene una estructura bastante matista. Entonces, lo que termina sucediendo es, me parece, mayores reconocimientos y la posibilidad de empezar a pensar la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina, que es un hecho histórico, digamos, para, por lo menos, para lo que va a pasar, que ya un torneo, que incluye clubes, afiliados a Afra, ya puedan tener sus contratos, y además, si bien tienen un montón de falencias o faltas, ¿no?, todavía hay que resolver, ¿no? No, bueno, pero se dio un gran avance, me parece, ¿no? Y esto también es una forma de, estas actividades creo que tienen que ver también con una forma de poder seguir impulsando la iniciativa, de poder hacer cada vez más visibles, ¿no? Porque esto también es algo que ha aumentado muchísimo en estos años, también la cantidad de chicas que se ven en las canchitas ya de fútbol, digo, en los barrios, en los clubes. Sí, me parece que, a ver, lo que viene existiendo como prácticas de inclusión en lo cotidiano, también se empieza a traducir en otras estructuras de legalidades o políticas públicas. El punto es ahora también pensar que, bueno, que es nuestra selección mador de fútbol femenino y lamentablemente todavía estamos más preocupadas, parece ser, por qué va a pasar en la Copa de América y daremos prontamente un mundial. Argentina va a jugar tres partidos obligados en un grupo que no es fácil. Es un hecho muy importante para las compañeras que van a estar allá representándonos. Entonces me parece que nosotros, por lo menos desde nuestro lugar como organización, visibilizar eso, también poder entender cómo Argentina es de Gadi, que tiene mucho que ver con estas luchas, que no son solo de ellas, y que se lee en un contexto de movimiento de derechos para las mujeres y sobre todo en ámbitos que son bien patriarcales. Lo que va a pasar mañana va a estar interesante porque vamos a tener una comunicación ahí con gente que está en Francia, que nos va a contar además qué está pasando por allá. Qué bueno. También vamos a poder... Haciendo una previa. Sí, una linda previa. Vamos a tener en la mesa también una compañera de pioneras, que es una organización de las exjugadoras de selección y de distintos clubes que son históricas del fútbol de Argentina. Y también una participación específica de las compañeras que son de futboleras organizadas Córdoba, que van a hacer un pequeño informe sobre la situación del fútbol local, lo que nos pasa en Córdoba, cuáles son las demandas, las necesidades, porque estamos muy lejos de esos avances que vienen sucediendo en Buenos Aires. Claro, claro, claro. Bueno, sí, seguramente es una forma más también de hacer visible esta lucha, que está buenísima, digo. Bueno, genial. Entonces, la invitación, hacemos la invitación para mañana, 7 de junio. Sí, en el Centro Cultural de España Córdoba, a las 7 de la tarde, arrancamos en una mesa de diálogo. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo unos materiales audiovisuales, estas transmisiones, hablar con la gente que está por el otro lado del mar. Ajá. Y vamos a seguramente generar ahí un espacio para encontrarnos, viene gente de distintos lados también, son espacios para hacer nuevos vínculos, para reconocer lo que muchos espacios están haciendo en relación a la promoción del fútbol, que es lo que queremos, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Una más te pregunto antes de liberarte ya, es, los partidos para la clasificación al Mundial, los pudimos ver, ¿no? Que se organizaron para poder verlos en Café del Alba, creo que era donde se podía verlos, ¿no? Sí, cuando fue Copa América. Bien, ¿y ahora? Sí, ahora lo que estamos, que lo vamos a contar esta noche, seguramente saldrá de la info esta noche o mañana para la actividad. Ahí está. Pero para que sepan, quienes andan por Córdoba, porque son varios complicados para todo esto, con el tema del laburo, Argentina juega tres partidos, lunes, miércoles, viernes, o lunes, viernes y entre lunes, no me acuerdo bien cuál es la fecha, pero el tema es que es a la una y a las cuatro de la tarde. Entonces, hemos ahí organizado en dos lugares, que son espacios con los que tenemos vinculación y que reconocen la importancia de generar esto. Uno es un barcito que hay ahí en la zona de Nueva Córdoba, Florencias, que hemos ya estado ahí viendo los partidos. Buenísimo. Sí, para quienes anden más zona de Nueva Córdoba, su universitaria, y para la zona de Alverde, en la Piojera, también se abre para el primer y tercer partido, porque en el segundo partido no hay posibilidades. Bueno, bueno. Y bueno, quienes anden por su caso, puedan, se transmiten los de Argentina por TV Pública. El resto creo que hay que verlo en otras emisoras, pero creo que lo que es nuestra selección lo van a pasar por TV Pública. Che, qué bueno, buenísimo. Florencia, te comprometemos a que también nos vayamos comunicando para ver el resto de los partidos y seguir a Argentina, por supuesto, en este Mundial 2019 de Francia, ¿no? Sí, de una. Y ahí nosotros estamos pensando en una actividad de cierre, esta es la de la apertura. Para la actividad de cierre seguramente que habrá algunas invitadas también que andan en la narrativa vinculada al fútbol, así que les vamos a contar cerquita de la fecha y lo largamos ahí también para que ustedes siempre acompañen la discusión. Buenísimo. Florencia Abraco, abriendo la cancha, el contacto con Buena Vista.